Pero ya no estás más en ese estado. Ellos quieren que vos estés en ese estado porque eso es lo que a ellos les pasa. Ellos viven envidiosos de los demás, de cualquier cosa mínima, y ellos quieren llevarte a ese infierno también. Es por eso que no pueden dejar de competir contigo, por ejemplo, o compararse, o estar como tirándote abajo todo y ellos poniéndose allá arriba. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a Pulsión de Vida. Y hace un tiempo les había prometido que iba a abrir un canal secundario para hablar de la personalidad empática, para hablar de la empatía, de la alta sensibilidad. Y la verdad es que con el trabajo que ya tengo me está llevando bastante tiempo y energía, así que decidí abrir simplemente una sección dentro de este canal. El tema que vamos a tocar hoy es ¿por qué la maldad no tiene poder sobre los empáticos? Las personas narcisistas, psicópatas, apáticos, zonas tóxicas, dañinas para los demás, por alguna razón estas personas al final del día no tienen el poder que les gustaría sobre las personalidades empáticas. Y eso es una realidad. Y seguramente vos, en tu propio caso, lo habrás visto. Sí, yo sé, me vas a decir, pero yo estoy destruida o destruido, deprimido, no me puedo levantar, no puedo seguir con mi vida, no puedo avanzar. Luego de todo esto que me pasó, igualmente estoy mentalmente muy enfermo o enferma. Eso es, de alguna manera, quitarme poder y ellos han tenido cierto poder sobre mí. Pero déjame decirte algo, por más que lo intenten todo el tiempo con sus maldades, con las cosas dañinas, perjudiciales que nos hacen, ellos no tienen un verdadero poder sobre las personas empáticas. Y hay algunas razones por las cuales esto está justificado. Hay razones por las cuales uno tiene que sentirse orgulloso de ser un empático. Si vos sos una persona empática, vos tenés que sentirte fuerte. Y tenés que saber que no es debilidad, que no es algo malo, porque siempre nos hacen creer eso, que la empatía es algo para sentirse avergonzado y que deberíamos cambiar. Pero no es así. Hoy quiero hablarte de algunas razones por las cuales los empáticos vencen la maldad de los narcisistas y de los psicópatas en particular, que son los que hacen un daño mucho más extremo, por supuesto, mucho más claro, explícito. Pero en general, ¿por qué la empatía siempre va a estar por encima de la maldad? Una de las razones es que, por más testigo que seas de situaciones violentas, violentas, de injusticias, siempre tenés ese impulso de ayudar a resolver problemas. Te quedás pensando en eso y querés buscarle la solución. Siempre estás buscando mejorar la realidad. No tenés ni idea de lo valioso que eso es para el mundo. Donde vivimos hay un montón de gente, hay mucha gente dispuesta y cómoda con hacer daño y con hacer el mal. En cambio vos estás tratando de resolver esos conflictos y ver de qué manera podemos llevarnos todos bien. Y un ejemplo de eso es cómo, a pesar de todo el daño que te hizo esta persona, bueno, sé que esto no le pasa a todo el mundo, pero le pasa a demasiada gente, es que te quedás pensando, ¿y no será que habrá alguna solución para estas personas? Tiene que haber una solución, tiene que haber una terapia. Alguna forma tiene que haber, no puede ser. Simplemente sean así y no puedan cambiar. Algunos incluso se enojan con nosotros, porque hablamos de estos temas y decimos que el narcisista o la narcisista no cambia. Hablar de los psicópatas se enojan. Duele más ver que no hay una solución para este problema. Que la única solución es hacer distancia, tomar distancia, hacer contacto cero. Eso duele porque te pone enfrente de una realidad que no puedes controlar. Que no hay forma que vos hagas algo para que eso se cambie. No está mal pensar así, aunque sí hay que darle un ajuste, porque no puedes seguir pensando en cómo ayudar al narcisista o a la narcisista que te hizo daño, que podría cambiar. El pensamiento también este, ¿no? De que quizás podría cambiar, quizás yo podría ayudarle a cambiar. Me llegan muchos consultantes que todavía están en este loop constante de olvidarse todavía de ellos mismos y olvidarse de que tienen que sanar los síntomas y sanar todo el daño que les hicieron. Y siguen pensando de qué manera ayudar al otro o qué estará pensando el otro o cómo puedo hacer para influir sobre el otro. Esta capacidad de resolver problemas, de estar siempre con una predisposición a resolver problemas y tratar de que las cosas mejoren y ayudar a otros, es un valor muy grande e importante. Lo que importa también es a quién estás dirigiendo esa energía. Hay personas que te van a decir que no tienes que ser empático o no tienes que ser tan empático. La empatía es una cualidad. Uno tiene que saber dirigir esa energía. Reconocer que uno también necesita esa empatía. Si sos una persona muy resolutiva, que te gusta ayudar, podés construir una mejor realidad para vos mismo. Y eso es un poder increíblemente grande. Las personas empáticas además saben escuchar y tienen la capacidad de comunicar abiertamente. Personas narcisistas y psicópatas lo que hacen es usar un tipo de comunicación retorcida en la cual le cambian el significado de las palabras, dan vuelta a los roles, nunca se hacen cargo de nada, siempre están echando las culpas afuera. Hacer ver mal al otro o hacerte ver mal a vos, pero ellos quedar como limpios de culpas absolutamente. Siempre son perfectos. En su discurso eso está y su realzar también su grandiosidad, eso también está, por supuesto. Las mentiras, la ensalada de palabras constante para volverte loco y dejarte agotado. Bueno, todo eso, ¿no? Que al final vos no te podés sentar a hablar con esa persona, a reflexionar y a llegar a un acuerdo. No podés conversar literalmente de nada con esta persona. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con las personas empáticas? Nosotros sí podemos comunicar, hablar una verdad, podemos charlar sobre algo que nos ha pasado con otra persona, siendo honestos realmente. Por algo existe la cura a través del habla que se ha construido, ¿no? También en esto de la terapia psicológica, poder hablar con otro y poder liberarse la catarsis. Pero una charla incluso con un amigo, con un buen amigo, con una persona que quiera tu bienestar. Un poder que tenemos para lograr alivianar la carga, incluso para sanar. Muchas personas por solamente haber hablado, comentar sobre lo que les había pasado, eso les ayudó muchísimo en su camino de recuperación. El poder sacar lo oculto a la luz. Algo tan simple como una conversación, como una charla, es algo simple y podemos encontrar mucho alivio y libertad y hasta alegría en esa acción solamente. Cosa que personas que no tienen empatía no podrán sentir nunca. La tercera razón es que las personas empáticas son muy críticas y piensan mucho las cosas. Y esto puede parecer como algo negativo, ¿no? Lo relacionas a rumiar o a estar ansioso sobre algo. Pero fíjate que poder ser crítico con la realidad, hacerte preguntas, poder observar cosas que no te cierran del todo, ¿no? De hecho, cuando estabas con esta persona, tenías muchas preguntas. Pasa que esta persona te las callaba. Siempre te decía que confiaras. Te obligaba a confiar a la fuerza. Siempre estamos tratando de resolver los misterios que tenemos, ¿no? Como las preguntas y las cosas que nos suenan extrañas. Queremos saber de qué se trata. Somos curiosos de forma innata. No solamente de niños, siempre. La persona empática siempre se está preguntando. Al punto que a veces te van a tratar de ser conspiranoico. Por hacerte tantas preguntas y por cuestionar tanto la realidad. La razón número cuatro es tu intuición. Por supuesto. Teníamos que hablar de ese elemento o ese don o como quieras llamarlo. Esa percepción que está más allá de todo. Que incluso lo vinculamos a algo más espiritual. Es un recurso que es muy complicado de definir. Siempre decimos que es un saber sin saber cómo es que sabes. Intuís que alguien no tiene una buena intención. Intuís que hay algo extraño con esta persona, pero no sabes qué. Pero tenés que salir de ahí, por ejemplo. Corriendo otro tipo de percepciones. Como por ejemplo la hipervigilancia. Siempre les digo que la hipervigilancia es más algo mental. Es algo que también es patológico, ¿no? Porque viene de una experiencia de mucho estrés. Y obviamente tu cuerpo, tus sistemas, quieren defenderte. Eso es algo tan importante también. Puedes entender que nuestros sistemas se activaron de alguna u otra manera para defendernos, ¿no? Ahora la hipervigilancia está ahí presente porque no querés volver a vivir eso tan horrible, ¿no? Entonces desconfías de todo el mundo, por ejemplo. La intuición no es eso. Es un recurso que a veces incluso cuando uno está muy mal por todas las consecuencias de este tipo de maltrato. De haber estado con una persona así, tan incoherente, ¿no? Está más apagada. Por eso para recuperar tu capacidad de ser intuitivo tenés que ir sanando ciertas cosas. Ciertos síntomas o incluso traumas, ¿no? Ciertos malestares psicológicos y emocionales para poder dejar un poco menos de ruido, digamos, a nuestros sistemas para poder empezar a escuchar esa parte. La persona narcisista, psicópata, no conecta consigo mismo. O sea, no podemos pensar que ellos tienen una especie de intuición porque no hay conexión. O sea, necesitas esa conexión. Es lo mismo con el insight o con la introspección. O sea, si vos no podés verte a vos mismo, no podés hacer introspección. Con la intuición pasa lo mismo, ¿no? Acá la clave es que tu intuición te ha advertido en algún nivel sobre esa persona seguramente. Pasa que no nos enseñan a leer nuestra intuición o a trabajar nuestra intuición. Y por eso es que nos dejamos llevar por lo que nos dice esa persona o lo que nos dicen los demás. Que también siempre nos están como machacando con que no hay que juzgar a las personas sin conocerlas, por ejemplo. Y estoy de acuerdo en eso, pero a veces uno percibe cosas que no están buenas. Incluso así todo hay gente que te va a decir que tenés que darle una oportunidad, por ejemplo. Y que tenés que darle para adelante. Y hasta vos mismo o vos misma tenés como esa voz culposa en la mente. Y estás percibiendo que algo no está bien. E igualmente accedes porque tenés miedo de estar siendo mala gente por juzgar o prejuzgar a alguien sin conocer. La intuición es un gran poder que vos tenés si sos una persona empática porque te sirve para prevenirte a futuro. Por supuesto, tenés que trabajarla junto con otros recursos. Pero en términos de prevención eso es un poder muy grande. Y es algo que no van a poder nunca destruir estas personas con toda su maldad, con todo lo que hicieron. Porque eso está ahí. No pudieron robarlo y tampoco pudieron destruirlo del todo. La razón número 5 es que tenés mucha compasión y no te quedás enojado con la gente o resentido con las personas. Con cierto odio, más allá de la etapa natural, normal, que solemos tener al principio, con la traición. Uno al ser traicionado, por supuesto, el enojo sale. Es imposible que no lo vivas. O sea, es extraño de hecho que no sientas enojo. Se trabaja eso. Se trabaja el sentir el enojo porque es lo normal. Pero no te quedás en ese lugar y no te aferras a eso y no te aferras a la envidia y a todo lo negativo que trae ese tipo de sentimientos. Que es diferente a lo que pasa con una persona narcisista o psicópata que vive desde la envidia y desde el resentimiento universal. Porque ellos tienen un resentimiento hacia todo lo que se le cruza. Básicamente no quieren saber nada con que los demás sean felices o sean mínimamente, estén mínimamente en bienestar. No quieren saber nada. Y aunque ahora te cueste, porque sé que hay muchas personas que por supuesto están en ese nivel de bronca hacia el otro y todo eso. En algún punto llega esa compasión a la vez que también está esa bronca por todos los que les hizo. O sea, es un proceso y como que uno va avanzando de a poco, pero hay algo de compasión siempre ahí asomando. Uno tiene que ser también compasivo con uno mismo. O sea, no es solamente la compasión hacia el otro, sentir lástima. Además que tampoco la compasión es igual a la lástima. Pero cuando llegas a sentir incluso pena por esa persona, que hay que saber manejar esa etapa porque ahí empiezas también a manipularte con la culpa. Cuando llegas a ese punto es cuando vos sentís que empezás a perdonar. Y no es algo consciente, no es algo que vos hagas como una acción. Siempre digo que el perdón no es una acción en sí. Es algo que simplemente llega, es un estado, lográs. Y a veces sin darte cuenta. O sea, la mayoría de las veces sin darte cuenta. Y ese es un poder muy grande porque entonces a vos ya no te va a consumir la bronca. No te va a consumir la envidia también incluso. Porque a veces estás viendo lo que el otro ha logrado a pesar de todo. Y nadie le da su merecido. Y la vida no le da su merecido. Pero ya no estás más en ese estado. Ellos quieren que vos estés en ese estado porque eso es lo que a ellos les pasa. Ellos viven envidiosos de los demás. De cualquier cosa mínima. Y ellos quieren llevarte a ese infierno también. Es por eso que no pueden dejar de competir contigo, por ejemplo. O compararse. O estar como tirándote abajo todo y ellos poniéndose allá arriba. Porque viven envidiosos de todo el mundo. Entonces que vos puedas salir. Que tengas esa capacidad. Porque sí, todos somos humanos y todos sentimos envidia y bronca y qué sé yo. Pero vos podés salir de ese lugar. Y podés ser mejor persona. Y podés sentir compasión por los otros. Y eso es un poder enorme. Porque de alguna forma es como el típico soltar que dicen, ¿no? Podés soltar, sí. Esa capacidad está en ti. Hay personas que no la tienen directamente. La razón número 6 es que como empático. Vos encontrás felicidad o alegría en las cosas pequeñas. O más bien satisfacción. Simplemente eso. Hay cosas muy simples que a vos te llenan directamente. Que no necesitas buscar tanta adrenalina y tanta cosa fuerte para sentirte vivo. Sí, yo sé muy bien que cuando uno entra en ese altibajo emocional. Cuando salís de ahí, todo te parece depresivo. Todo te parece muy monótono o muy aburrido. Ese es un efecto normal. Luego de haber estado en este tipo de relaciones adictivas, ¿no? Que es lo que pasa con otro tipo de adicciones también. Y uno puede caer en depresión incluso. Entonces hay que tener mucho cuidado con el estado de ánimo. Ahora bien, las personas empáticas pueden encontrar satisfacción y bienestar y alegría. Y hasta felicidad en cosas muy simples y pequeñas como estar en contacto con la naturaleza. Estar en contacto con otros seres sintientes como los animales. Con otras personas que son significativas para vos. Con una meditación. Con escuchar música. Y con un montón de cosas que una persona narcisista o psicópata, genuinamente digo, no les interesa nada de eso. No les interesa formar una familia porque les gusta el valor de la familia. Y les gustaría tener hijos y construir una vida. No, ellos tienen una lógica totalmente diferente. Y por eso a vos también te duele tanto después darte cuenta de la tradición. Y de cómo puede ser que no me haya querido. Por ejemplo, el afecto. Y no podés entender cómo ellos, primero, no pueden tener esa capacidad. Y cómo es que retuercen los vínculos al punto de fingir que sí te quieren o que sí te aman. Y jugar con algo tan valioso como eso. Es porque vos estás conectado con esa parte que es natural tuya. El querer a otros. El querer ver bien a otros. O sea, no te podés ni siquiera imaginar disfrutar del dolor ajeno. O sea, es algo que no tiene ningún sentido para vos. Cosas muy simples. No cuestan nada quizás. Y para vos son todo un universo de sensaciones. Porque eso es lo que percibís. Porque también hay mucha gente que además de empática es altamente sensible. Y puede percibir un mundo en un acto tan simple como tomarse un té. No sé. A la mañana. Tranquilo. Solo en su casa. Antes de ir a trabajar. Esa capacidad es un poder increíblemente enorme. Porque entonces vos no necesitas de nadie para ayudarte a vos mismo también. Obviamente sí necesitamos acompañamiento, apoyo. Pero con lo que vos ya tenés, con tus propios recursos, ya podés hacer un montón. Y eso es muy importante porque hay gente que no tiene apoyo social. Que no tiene apoyo moral afectivo. Que no tienen amigos. Que no tienen familia. Y que tienen que transitar este proceso solos o solas. Entonces entender que esa capacidad también está en sí mismos. Y que pueden encontrar felicidad y alegría en pequeñas cosas. Que no hace falta tanto dinero para eso. Que no hace falta poder para eso. Que no hace falta que nadie esté viendo. O sea, simplemente vos mismo conectando con vos mismo o vos misma. Y esto me lleva por supuesto al punto número 7. Y es que los empáticos no somos tan dependientes como nos hicieron creer. No somos tan dependientes, por ejemplo, como una persona narcisista o psicópata. Que es 100% dependiente del combustible ajeno. Por supuesto, quizás no es dependiente tuyo en particular. Porque tiene 3 víctimas más. Porque tiene 30.000 víctimas más. O porque puede encontrar fácilmente combustible en otras personas. Y no necesita combustibles principales. Quiero explicarte esto más a fondo para que entiendas de qué hablo. La persona narcisista o psicópata es parásito. Vamos a decirlo así. O sea, es una personalidad parasitaria. Necesita depredar. Cosa que la persona empática no necesita. La pueden arrastrar a ese lugar. Porque obviamente estar en situaciones traumáticas. Con personalidades de estas toda la vida, por ejemplo. Pueden hacer que tu personalidad se degrade. Al punto que te vuelvas una persona tóxica, por ejemplo. Que tengas tantos problemas psicológicos, emocionales. Que te vuelvas una persona conflictiva. Ahora bien, naturalmente, vos no sos un depredador. No estás necesitando sí o sí, por naturaleza, arrastrar a los demás a ese infierno en el que vos estás. No envidiás a la gente simplemente por ser feliz. No se te cruza por la mente sentir bronca porque alguien sonríe o porque a alguien le va bien o porque le sale bien algo. O sea, es una locura realmente para vos eso. Sin embargo, esa es la sensación que tienen ellos. No les gusta saber nada sobre el bienestar de los demás. Quieren que los demás estén mal para ellos sentirse bien. Y para hacer eso, primero que nada, necesitan tener cerca a esas personas. Por eso necesitan ellos acercarse y depredarlos estando cerca. Porque si no tienen un vínculo muy cercano, no pueden robarle los recursos. No pueden intentar destruir las cosas que son significativas para ellos. Necesitan acercarse a las personas. Es ahí donde están en la etapa de casa, ¿no? Y necesitan mantenerse cerca de esas personas. Por eso es que muchas veces puedes estar años y después tienen doble vida. O de un día para el otro te descartan. Porque no se trata de una cuestión afectiva. Es una cuestión parasitaria y de reducir al otro a una cosa, básicamente. El tema es que nosotros nos enganchamos afectivamente a las personas. Pero una vez que entendemos que tenemos que poner límites a ciertas personas. Que es lo que nadie nos enseña. Que es lo que, para lo que no nos educan justamente, sino todo lo contrario. Nos dicen que tenemos que agachar la cabeza y seguir ahí. Y seguir luchando. Y tenemos que seguir aguantando las cosas. Porque nosotros también tenemos nuestros temas. Y bueno, toda la culpa, ¿no? Por la cual nos enganchan y nos mantienen en esos vínculos. Pero una vez que entendemos que hay que poner límites. Trabajamos en ello. Y cuando nos sentimos fuertes, autónomos e independientes. Es ahí cuando podemos prescindir de ciertas personas que quizás son tóxicas. Quizás son abusivas. O que simplemente no nos suman. Porque hasta ese nivel. Hay veces que tenemos personas que no es que sean mala gente. Pero capaz no nos suman. Y lo más loco de todo esto es que al final nos damos cuenta que podemos seguir nuestra vida como si nada. Bueno, no como si nada porque por supuesto hay un duelo de por medio. Pero no dependemos de ellos. O sea, nosotros tenemos la capacidad de salir adelante y conocer nuevas personas. Y generar una vida nueva. Sin esas personas. No nos morimos porque esas personas no estén en nuestra vida. A eso voy. En cambio, una persona narcisista o psicópata. Si bien puede prescindir de una víctima. La realidad y lo que muestra el fenómeno constante, ¿no? De cada caso. Es que es como si no se pudieran desprender de sus propias víctimas, ¿no? Es como si fueran dependientes a un nivel superior. Y eso es curioso porque te acusan a ti de ser dependiente emocional. Y de que tu problema es la dependencia. Y que sos dependiente como si fuera algo que es un destino tuyo. O que ya viene de nacimiento así. Y sí, muchas personas tienen un problema de dependencia. Porque han tenido incluso con sus padres. Han sufrido todo eso. Pero luego hay que entender que cuando te cruzas con una persona depredadora. Ellos te crean esa dependencia. Porque ellos son dependientes. Y necesitan mantenerte a vos en ese lugar oscuro en el que ellos están también. Pero vos podés salir de eso. Vos podés volverte una persona independiente, autónoma y fuerte. Y no necesitar de la presencia de esta persona o de otras personas tóxicas o abusivas. Y el punto número 8 es que los empáticos pueden recargarse conectando con la naturaleza consigo mismos. En una meditación, con conciencia plena, descansando. Simplemente dándose un tiempo. Nuevamente, como el punto anterior. Haciendo cosas muy sencillas que te ayudan a sentirte mejor. Que te ayudan a conectar con un bienestar. Que está internamente y que a veces hay que ir a buscarlo adentro. Pero sin embargo, las personas narcisistas y psicópatas, por ejemplo. La única forma de recargarse es ir a buscar combustible. ¿Y qué es ir a buscar combustible? Ir a molestar a los demás. Ir a hacer daño. Ir a provocar reacciones emocionales. Ir a hacer sentir mal a los otros. O de una pobreza espiritual y emocional que a uno le termina generando esa lástima. Porque ya ni siquiera es a un nivel de compasión. Sino que realmente uno lo ve como que es algo muy bajo. Los empáticos, por ejemplo, pueden regular sus emociones. Si aprenden a hacerlo. Pueden ayudarse con la conciencia plena. Con ejercicios. Con ser conscientes de lo que le está pasando. Porque pueden hacer esa introspección. Pero una persona narcisista, ¿qué hace? Simplemente explota en determinado momento de ira. Acumula y acumula. Y luego explota de ira. Y hace daño. Y destruye. No es impulsividad eso, eh. Ojo. Pero esa es la única manera que tienen de descargarse. No pueden regularse de otra manera. Eso es muy triste. Sin embargo, vos sí tenés ese poder. Ese poder y todos los demás que he mencionado antes. Que no es poco. Que no es para menos. Por eso hice este video. Porque quiero recordarte. Si estás en un momento de crisis. De recaída. Que sentís que no hay salida a lo que te está pasando. Que no va a mejorar esta situación. Que te sentís muy debilitado o debilitada. Que ya no podés más. Quiero recordarte. Que sos una personalidad empática. Y por ende sos fuerte. Tenés resiliencia. Y sos muy resistente. Y que vas a salir adelante. Porque mira todos los poderes que tenés. Y por supuesto. Eso hay que trabajarlo. No es algo que de la nada salga. Y no de un día para el otro. Vas a saber manejar todo esto. Pero está ahí. Está esa capacidad. Y eso es algo que tenés que hacer conciencia. Y valorar. Que nadie te va a valorar. Si no lo haces vos mismo o vos misma. Si te gustó este video. Quiero que me dejes un me gusta abajo. Suscríbete si no lo has hecho. Activa la campanita. Porque estamos subiendo videos todas las semanas. Ahora con esta nueva sección. Donde vamos a hablar también de la personalidad empática. Que me lo han pedido muchísimo. Y perdón porque me demoré un montón al final. Para sacar el canal secundario. Pero literalmente pensé que iba a poder. Y la verdad es que abrir un canal nuevo. Es todo un tiempo y energía que hay que dedicarle. Así que preferí simplemente hacer una sección aquí. Para poder hablar finalmente de este tema. Y ya dejar de cajonear eso. Así que bueno. Decime si te gustan estos temas. Si te gusta esta sección. Me gustaría también que me propongan temas. Para hablar sobre esto. De la empatía. Quizás de la alta sensibilidad también. Que siempre está conectado con todo esto. De la vulnerabilidad también que tenemos. Como personalidades sensibles y empáticas. Te mando un abrazo enorme. Muchas gracias por llegar hasta acá. Y te veo la próxima. Chao.